De nuevo en la mañana La autopista de la desinformación 8.39 minutos Sintonizan de nuevo en la mañana Estamos conversando con Norquí Batista Que está celebrando 7 años de éxito De su obra Orgasmos ¿Y qué va a pasar el 6 de agosto? El 6 de agosto nunca habíamos celebrado Nuestro aniversario Porque además no teníamos muy claro Qué día era Entonces empezamos este año A investigar y bueno Vimos una torta de 5 años Después otra torta de 4 Y yo decía No, pero son 8 años Con la obra Porque Sebastián tenía Menos mal que no hablaste de la torta de 3 Porque ella no te toca a ti Esa es de Nicolás Entonces yo decía Sebastián tiene 10 años Yo empecé cuando menos sé qué Total que fueron 6 años Dijimos nada El 6 de agosto Teníamos planeado esta función Para el anfiteatro de Latillo Y cuando caímos en cuenta Que era justo el 6 de agosto Cuando cumplíamos los 6 años 7 años Dijimos Este es el día Este es el día Para celebrarlo Y fue cuando nació la idea De hacer una función diferente Obviamente no va a salir de lo normal Lo que es la función de orgasmos Va a ser igual mi función Pero tenemos Va a estar pro montaje Montándome todo el tema De iluminación Pantallas Este día Vamos a tener efectos especiales Papelillos Vamos a tener una torta Para cantar cumpleaños Va a estar un DJ También allí Para celebrar con nosotros Una fiesta Un poco Un poco Para público Ay cállate Pero eso era secret Ah pero si lo dice la nota Así lo dice Claro Ah bueno Se me fue el yo-yo Como dice por ahí Como dice Sebastián Sebastián dice Mamá se te fue el yo-yo Sí Pero va a haber off-secret Porque Van a haber muchos premios Cualquier entrada puede estar premiada Es libre asignación La gente va a llegar a la hora que quiera Obviamente hay un tiempo Para comenzar la obra Pero desde las 6 de la tarde Ya tenemos apertura La gente mientras más temprano llega Obviamente tendrá mejores puestos Y hay premios Desde un celular Mira tenemos un celular Tenemos una cesta de productos Ya quedo Vamos a las Nada Y tenemos Exacto Tenemos una cesta de productos Tenemos un celular Tenemos una caja de preservativos Preservativos que además Son patrocinantes oficiales De Orgasmo en la obra Que hicimos una alianza Una alianza Una alianza bien chévere Chévere Mira y son preservativos Que garantizan el orgasmo ¿Cómo es la cosa? Son buenísimos Tienen como Como unas cositas en la punta Más chévere Yo sé cuáles son Se consigue Mira pero Están como cosquillitas Chinchetas se llaman Mira pero Hay una labor también Además social Tú eres una mujer muy preocupada Por Venezuela Y por una situación Que es la El embarazo precoz Gracias Estás tomando Digamos Eso como bandera Sí Cuando Cuando esta compañía Enzoam Me llamó Para hacer esta campaña Una de los planteamientos Que le hice Fue bueno Ya que Mucha gente comenta Que no consiguen Preservativos En las farmacias Que es tan difícil Obviamente Por eso Hay tantos embarazos precoz Por eso Hoy en día Otra cosa también Que yo creo Que es donde está El tema principal Fíjate Sebastián Tiene 10 años Sin embargo Yo a Sebastián Ya le he hablado De lo que puede estar pasando De ahora en adelante En su cuerpo En su evolución Como ser humano Como hombre Con su sexo Que es sexo masculino Entonces Un día me dice Mamá Que cómica la maestra Un niño le preguntó Que era la sexualidad Y ella le dijo Que era hombre Mujer Ok Entonces Me mira con cara De loca Yo le dije Nada Yo como Como ataco Este momento Que yo sabía Que llegaba En cualquier momento Más allá De quedarme callada O de mandarlo A callar O de regañarlo Le dije Sebastián La maestra Tenía razón Sexualidad Es sexo femenino Sexo masculino Ahora Si tú me estás hablando De relaciones sexuales Es esto Esto Y esto A él le tocaba Hacer una exposición Enseminación artificial Para poder hablar De la inseminación artificial Había que explicarle El primer paso Por qué hacer Una inseminación artificial Bueno hijo Porque las parejas Cuando tienen relaciones sexuales Y están juntas No pueden tener hijos Y luego Tienen que acudir A un médico Para hacerse Respectivos estudios Y proceder A una inseminación artificial Todos esos pasos Se los expliqué Sin ningún tapujo Sin ningún tema Que esconder De una manera Era chévere Además le expliqué Que todos estos videos Que últimamente Se ven en internet No es precisamente Lo que vivimos Las parejas Cuando nos juntamos El amor Era diferente El amor Era más bonito Entonces Él entendió Que lo que Sus amigos Conversaban En la escuela No era precisamente La información Que él estaba recibiendo En su casa ¿Qué edad tiene tu hijo? Sebastián tiene 10 años Y le dije 10 años Ah ok No para saber Porque el mío Tiene dos Y apenas estamos entrando En el tema Del hombre araña Entonces Quisiera yo No mira Luis cuando Yo todavía estoy En Peppa Pig Mira Cuando Chamo Luis tenga 10 años Luis dice Vamos a hablar de sexo Y el Chamo va a decir ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber? Exactamente Eso es correcto Lo cierto es que Yo Fíjate Cuando me dieron Estos condones Que yo No sabía Sebastián me preguntó Que era eso Y yo le expliqué Es un condón Saqué uno Le puse su manito Le hice La prueba de cómo Funciona un condón No un preservativo Le dije Esto es para prevenir Enfermedades Para prevenir Un embarazo Las niñas no pueden tocarse Las niñas se respetan Es un día por vez Todo llega a su momento Este es el momento Para estudiar Para prepararse Para ser niño Para ser niño Para disfrutar Yo quisiera tener tu edad Y poder disfrutar Y Wow Cómo le expliqué Sebastián me miraba Con aquella cara De Qué equivocado Están todos mis amigos No, no, no Espérate un momento Después de la explicación Que tú acabas de dar De cómo le enseñaste Hasta yo entendí Cómo es que se usa Tengo como una A ver Siento una guerra interna Por un lado Me parece tan bonito Y por otro lado Me da como Sí, a mí también Luis No, Luis Ese momento Fue terrible Luis Ese momento Yo me quería morir Luis Por el amor de Dios Tú le pusiste Ya, silencio Luis Yo me quería morir Calma Luis Yo me quería morir Yo no hallaba qué hacer Y yo dije Dios mío Pon en mi boca Las mejores palabras Pero tú eres súper valiente Y le dije Bueno, dijo Mira Además que ya Ya tiene sus bellitos Luis Y ya es un hombre Ya tiene 10 años Ya Agárrate, Luis Agárrate, chate Prepárate, Luis Es difícil Es difícil Es muy difícil No, no, no Eso le va a tocar A la mamá de Luis Eso le toca Sí, sí Así como la piscina Es muy difícil Pero yo sí creo Mira, Norquín Yo no sé si tú sabías Yo no sé si tú sabías Pero Pero Mi esposa está embarazada Y a finales de septiembre Van a ser Va a ser tocayo De tu hijo Se llama Sebastián Ay, qué belleza Qué rico, Luis Lo bueno es que va a ser hombre No vas a tener que explicarle A la niña Cómo tener que usar un preservativo Dios sabe lo que hace Sí, sí Mira, Norquín Ahora volviendo Volviendo a la obra Volviendo a la obra Orgasmo Yo creo que esta pregunta Siempre te la he hecho Tantísimas veces Que hemos conversado Sobre tus presentaciones En estos siete años Pero ¿De cuántos orgasmos Se habla? Se conversan En la obra Y en el tiempo Se han ido sumando Otros Otros formatos Otras formas Bueno, no En la obra Hay un momento Donde hacemos Como una parte jocosa Que hablamos Del orgasmo mágico Que es donde nadie habla Nadie grita Nadie dice nada Es silencioso Y dura segundos Hablamos también Del orgasmo gritón Que es el escandaloso Donde hasta los vecinos Se enteran Hablamos del orgasmo ¿El religioso? ¿El religioso? No El orgasmo revolucionario Bueno Con ese creo que Todo el mundo Se tiraría a morir El orgasmo El revolucionario Todo el mundo Se tiraría Podría hacerlo Se hace el muerto Con el revolucionario Todo el mundo Se hace el muerto Todo el mundo Lo finge Exacto Totalmente fingido Absolutamente Hablamos de distintos Orgasmos La gente se muere De la risa Esta es la parte Donde Xavier Interpreta mujeres Haciendo Estos orgasmos La gente muere De la risa Se divierten Muchísimo Y aparte hablamos De la frigidez Que es una enfermedad Que no es una enfermedad Que son bloqueos psicológicos Baja autoestima Conocimiento del cuerpo Poca comunicación En la pareja O ninguna comunicación Hablamos también De Al final Dejamos un mensaje Importante Acerca de la tolerancia La unión familiar El ir agarrado De la mano De lado Ni un pasito adelante Ni un pasito atrás La unión familiar Por eso siempre Al final de la obra Que la gente ve En mis videos Ve mis videos De las funciones Además que he sido Como la pionera Desde que No existía el Instagram De publicar mis fotos Con aquella cantidad De gente Tan loca Al ver la obra Que yo No entendía Qué pasaba Mira Al principio La obra era Totalmente formal Hablaba de Shakespeare Que era inspirado En el orgasmo Hablaba de El río El Nilo Que Masturbarse A las orillas Del río El Nilo Le daba fertilidad Al río Y La gente Yo no entendía Todos estos temas Que vienen Que tienen historia Y empecé a investigar La organización mundial De la salud A darme cuenta Hay un 70% De mujeres Que no tienen orgasmos Hombres y mujeres Solo tenemos 12 minutos De placer orgásmico Al año Según la organización Mundial de la salud Investigación hecha De verdad Y real Con público Con la gente Yo llegaba a cualquier lugar Y le preguntaba A cualquier mujer Si ella Alguna vez en su vida Había fingido un orgasmo O si se había masturbado Alguna vez en su vida Y empecé a tocar Estos temas Que era muy difícil Para mí Tratar dentro de la obra Y fue cuando Empecé a enamorarme Del tema A descubrir Que hay cosas Que definitivamente A la gente No le gusta hablar No le gusta tratar Pero le encanta escuchar Y uno de los temas Más buscados Es del sexo Es acerca del orgasmo Es acerca de cómo tú Que puedes aprender Para satisfacer a tu pareja Para compartir con ella Para ser cada vez más feliz Y me he encontrado Con personas Que me dicen Norky Mi esposo jamás En su vida Había tenido un detalle Conmigo Y ayer se apareció Con un ramo de flores Después de ver tu obra Después de la obra Entonces Me he encontrado Con estos comentarios Sí Con estos comentarios Que han ayudado A muchísimas parejas Y que una vez Que van a ver la obra Entienden en realidad Qué es lo que Puede estar fallando Dentro de esa relación A pesar de tener 30, 40, 50 años De casados Al final Subo A cualquier pareja Que además Tenga un ojo clínico 35, 40, 50 años De casados Parejas mayores Y el mensaje Es ese El mensaje es Que sí se puede llegar A viejitos Con alguien Y compartir Muchas cosas chéveres Ser amigos Ser esposos Ser compañeros Ser aliados Y que el tema Está, el secreto Está en la comunicación Yo me divorcié Porque bueno Mi comunicación Estaba ahí un poquito Falla Y decidí divorciarme Y ahora nos va muchísimo mejor Pero fíjate tú Mi Luis Tan bello que te ves Tan feliz que te ves Con tres muchachos Vale ¿Viste? Hablando de tus orgasmos Yo sé que después De esta entrevista Hay mucha gente Que está dando La vuelta en U Y se está devolviendo Para casa Y yo quiero que sepan Que pueden Pueden utilizar Esta entrevista Como excusa laboral Para decir O para llegar Un poquito más tarde Y despeinado Despeinado Oye un beso grande Norky Muchos éxitos Felicidades por estos siete años Y un abrazo también A tu compañero En escena Gracias mi Luis Lleva tantos años contigo Y bueno Nos seguiremos encontrando En aeropuertos Y en aviones En cualquier parte del mundo Y nos pegamos brinco Y nos brincamos Las entradas Bueno gracias Así es Bueno ya están casi agotadas Solo quedan 70 entradas De hecho aperturamos Ayer se agotó El primer lote de entradas Abrimos 70 entradas más Ya a partir de hoy O mañana se desbloquean Pero estamos a punto de agotar Yo quiero decirles a todos Que vengo con otro proyecto Para el año que viene Si Dios quiere Con Caridad Canelón Y Haroldo Betancur Una obra que se hizo en Venezuela Hace muchos años Con Elba Escobar Se llama Reina Pepiá Y contentísima Con muchas ganas De hacer cosas nuevas Y diferentes Nada Los espero el sábado En el anfiteatro El latillo Para disfrutar De esta fiesta orgásmica Espero les guste Y gracias por todo el apoyo Y por el cariño Pues nada Vamos a estar El 13 de agosto También en Maracay Nuestra última función Porque hago un descansito Me voy de vacaciones Con Sebastián Para poder disfrutar Luis te quiero mucho Te deseo todo lo mejor Yo también Mucho éxito Besos para tu bebé A tu esposa A tu hija Y a ese chiquitín Que viene Dale un besito A la barriga de mi papá Un millón Un millón Ya sea hasta mañana Besos De nuevo en la mañana Fue una presentación de Burger Shack La hamburguesa de los dioses Firlois.com Expande tu mundo Expande tu